El Cihuatanejazo y el Ixtapazo se promocionan en agencias de viajes y centros comerciales de la Ciudad de México, así como en Guadalajara en la presente temporada de baja ocupación hotelera. Empresarios hoteleros, gobierno, asociaciones y la OCVIS hacen promoción del destino para reforzar la imagen del puerto en diferentes estados del país, donde buscan atraer más turistas, informó la presidente de la oficina de convenciones y visitantes, Sandra Almada y Alatorre. Pues el Cihuatanejazo, el Ixtapazo, pero haciendo promoción, visitando agencias, claro, sí, afortunadamente, sí, afortunadamente. Gobierno, AUCV y asociaciones, tanto la de Cihuatanejo como nosotros, la de Ixtapazo, vamos muy bien. Ahorita, por ejemplo, están con unas promociones en los centros comerciales la Asociación de Cihuatanejo en Ciudad de México, en Guadalajara, o sea, creo que estamos trabajando todos muy de la mano y eso es lo que nos está llevando a estos resultados. La también presidente de la Asociación de Hoteles de Ixtapa, Sandra Almada, resaltó que como resultado de la promoción en la presente semana, arriban turistas a través de líneas aéreas y vía terrestre provenientes de la Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara, Puebla y desde luego de Michoacán y Guanajuato. Estos sorprendidos, por ejemplo, el vuelo de Viva Aerobús que llegó lleno, también la semana pasada que viajamos de México para acá, también yo viajé por Interjet y el avión venía lleno. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente sigue viendo a Ixtapazo y Guadalajara como un destino. Sí, los hoteles, ahorita que estamos aquí en este hotel, en el Zonesquip, vemos que la ocupación está bastante alta, ¿no? Y hoy es martes, sí, hoy es martes. Todavía estamos con una muy buena ocupación, ¿no? Pues, este es Estapazo y Guadalajara, creo que las acciones de tanto de la OCB como de la Asociación de Hoteles y acompañados por la promoción en la que nos ha apoyado muchísimo el gobierno del estado con los recursos que dio para el destino. Sí, ve, la gente sigue llegando, te digo, los aviones siguen llegando con muy alta ocupación y eso, bueno, pues obviamente nos congratulan, ¿no? Porque tú sabes que tenemos todas las líneas aéreas nacionales y, bueno, que todos vengan llenos, es decir, que la gente está pensando en esto. Noticieros Televisa, Isaac Castillo, Ixtapa, Siguata, Nejo.